Todos somos hermanos, todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos necesitados, todos somos argentinos. Creo que con esta consigna nos vamos a mirar y tenemos que mirarnos de una manera cada día mejor. Ver dónde está el que está sufriendo, el que está padeciendo algo y enseguida tenderle la mano. Pedir ayuda, sabernos dialogar, saber encontrarnos, saber tener gestos, que sea un estilo de vida, la vida fraterna entre nosotros los argentinos. Somos hermanos. Y es el sueño que decíamos hoy en la homilía de Belgrano, de San Martín, de nuestros próceres. Tenemos que crecer en diálogo, en comunión fraterna. Tenemos que encontrarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que ayudarnos, sostenernos unos a otros y tener como ideal el bien común. A veces hay que ceder para poder encontrarse, ceder a la propia, a veces no a esa convicción, pero escucharlo al otro y empezar a buscar los puntos en común. Por eso yo he puesto como ejemplo la mesa de diálogo social que tenemos, la mesa de diálogo interreligioso. Bueno, entonces, pero es que hay puntos en común y que en eso, esos valores son innegociables. La unidad de nuestra patria es un valor innegociable. Tenemos que bregar todos juntos por la unidad. Encuentro y diálogo justamente en este momento, ¿no?, donde dos de los principales líderes están, nada, enfrentados, por decirlo de alguna manera. ¿Qué puede decir al respecto de eso? Bueno, busquemos el bien común de todos los argentinos, de todos los tucumanos. Fijémonos una cosa, ¿no? Nuestro sistema de gobierno es el democrático y como sistema democrático está la división de poderes, pero que esa división de poderes sea justamente para complementarse, justamente para crecer en el bien común, justamente para poder bregar por el bien de todos, desde el Ejecutivo, desde el Judicial, desde el Legislativo, porque todos nos necesitamos. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, ir haciendo estos concesos, estos encuentros y el diálogo. ¿Cómo ve la relación del Papa con el país? El Papa lo ama, a Tucumán y al país, digo yo al Tucumán, al país. Él es argentino, ha nacido y se ha criado aquí, ha crecido aquí. La mayor parte de su vida la vivió acá. Y ahora el Señor le pide un servicio universal. Entonces, en ese sentido, Él tiene que ampliar su corazón. Así como su corazón de cura jesuita en Argentina estaba distribuido por toda la Argentina y hasta por Chile y Uruguay, también que le tocaba en ese tiempo que era provincial, ahora se dilató su corazón para todo el mundo. Entonces, no es exclusivo de Argentina, sino que justamente es para todos.